En el momento en que nosotros salimos incluso a ayudar para llevar la compra al apartamento y en ese momento pues apareció un vehículo donde se desplazaban tres sujetos, todos encapuchados y nos encañonaron, o sea, encañonaron a todos. Yo estaba aquí en la puerta y me encañonaron, encañonaron también a los que estaban a la puerta de la camioneta y no sabemos si era que se querían llevar la camioneta o era precisamente a Nairobi, pero en todo caso se llevan a Nairobi. Desde ese momento, a partir de ese momento, nosotros nos movilizamos y pusimos las denuncias ante las autoridades competentes y bueno, ellos son los que están trabajando el caso. Esperemos pues que den con el paradero de mi hija, esperemos que todo salga bien como han resultado otros casos. Y por supuesto, lo que me queda en este momento es pedir a Dios Todopoderoso y a las tres divinas personas pues que todo se resuelva satisfactoriamente, pues que mi hija regrese a la casa sano y salvo. Y mira, yo creo que hacerle un pedido a las personas que cometieron este hecho, que no quiero calificarlo en este momento, pedirle a ellos pues que en este momento hay un hogar prácticamente derrumbado como consecuencia pues de la desaparición abrupta de mi hija y no sabemos en este momento su situación. Y por supuesto, por otra parte pues, tengo plena confianza en que las autoridades puedan resolver este caso. Es lo único que yo les puedo informar hasta este momento, y yo espero que con el favor de Dios pues mañana podamos dar otro tipo de información. Señor José, usted que está en el entorno, señor Pintor, señor Luis, corrijo, usted que conoce el entorno de Nairobi, ¿ha podido conversar con ella en las últimas semanas? ¿Ella le ha podido comentar alguna cuestión, alguna incomunidad o algún impasse que haya podido tener? Mira, nosotros conversamos bastante, como padre de ellos conversamos bastante, pero yo te puedo decir que realmente no he visto ningún, o sea, no me ha comentado ningún tipo de problema. Sé que tiene un trabajo que es como el trabajo que desarrollamos todos los periodistas, muy importante y bueno, y de mucha responsabilidad. Entonces, yo creo pues, hasta este momento, ¿no? No sé si existe algo, pero hasta este momento yo creo que no hay ningún tipo de problema. Es posible que, digamos, que a alguien no le guste lo que tú publicaste, y eso es normal dentro del periodismo. Porque hay personas que le gusta lo que tú publicaste porque de alguna forma te puede satisfacer, y a otras a lo mejor de repente no le gusta ni siquiera como lo titulaste, pues. Pero realmente, profesionalmente, que yo sepa, no tiene problema, profesionalmente no tiene problema. Es una muchacha que también estudia en la universidad cuarto año de Derecho. Bueno, y muy, de un carácter bastante jovial, como todos los jóvenes, pero bastante jovial, es una persona muy alegre. Y esto nos cae eso. ¿Ha recibido llamadas de sus captores? No, no, hasta este momento no. ¿Sobre esto quisiera hacer un llamado ante los medios de comunicación? Bueno, claro. Claro, lo que he dicho en este momento, claro que sí. Yo quiero hacerle un llamado a las personas que hayan cometido este hecho tan monstruoso, que, mira, que le den su libertad, porque no tenemos bienes de fortuna, somos únicos y exclusivamente, pues, somos trabajadores, somos profesionales del periodismo. Trabajadores, pues. Y que se acuerden, pues, que ellos tienen madre, tienen padre, tienen hermanos, tienen hijos. Y el dolor que en este momento tenemos nosotros en el hogar es incomparable. Yo, en muchas oportunidades, yo había oído estas expresiones y me dolían mucho, pero de verdad, verdad, que no sabía la magnitud de lo que sufre un padre, una madre, un hermano, cuando suceden estas cosas.